Este 2 de abril, día del veterano y de los caídos en la guerra de Malvinas, quisiera recomendarles Los Pichiciegos, novela del escritor argentino Rodolfo Fogwill. Los Pichiciegos va a ser escrita en 1982, mientras transcurría la guerra. Más precisamente va a ser escrita en un día y medio y sin estar influenciado por la cocaína. Justamente, cuenta el propio Fogwill, como no tenía cocaína estaba apurado en terminarla. Los Pichiciegos va a narrar la historia de una veintena de soldados que llegan a la isla, pero no van a querer participar del conflicto bélico, van a desertar, van a armar una cueva y van a quedar ahí rodeados de barro, de nieve y de miedo. Según cuenta Fogwill, esta novela habla de él mismo, de la revolución, de la contrarrevolución, del comercio, del amor y la democracia que iba a sobrevenir.